Hola Camila Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a enseñarles a ustedes como rápidamente ponerle la sim a su teléfono Asus Zenfone Go, esta es la versión ZB500KG Esto puede ser muy fácil para muchos, pero para aquellos que son nuevos en el mundo de los celulares o de su smartphone, de pronto pueden tener la duda Generalmente cuando recién compramos el teléfono, donde lo compramos nos ponen a veces la sim para probar que esté funcionando En el caso de que lo compramos de segunda y tengamos la duda de como hacerlo, pues aquí se los voy a mostrar Así que lo primero que vamos a hacer es apagar el teléfono, muy importante siempre tener el teléfono apagado Luego por acá en el lado derecho tenemos una pequeña hendidura donde podemos meter nuestra uña Metemos nuestra uña sin precaución, sin miedo de ir a dañar estos estuches traseros Estos estuches traseros son muy resistentes, así que difícilmente se van a dañar Así que metemos nuestra uña por todos los laterales y así es la forma más fácil de sacarlo sin hacerle mucha presión Como el teléfono ya está apagado no hay necesidad de quitar la batería Si fuéramos a poner dos sims, ya que este teléfono es doble sim, ya tendríamos que quitar la batería Ya que aquí donde estoy señalando va la sim 1 y aquí debajo de la micro SD va la sim 2 Si no saben cómo poner la micro SD, busquen la lista de reproducciones de videos que tengo de este teléfono Ahí está cómo poner la micro SD, cómo hacer otras cosas, cómo formatearlo de fábrica, cómo hacer screenshots Además de otros videos bien bien interesantes Así que para poner la sim vamos a hacer un acercamiento para que vean lo fácil que es Este teléfono es 3G, por tanto debemos conseguir una sim que sea 3G Lo ideal si podemos conseguir una sim que sea 4G sería mucho mejor Ya que en el caso de que después cambiemos de celular que nos actualicemos a un teléfono que sea 4G No tendremos que nuevamente estar cambiando de sim Ya que la sim que se debe utilizar para la tecnología 4G es completamente distinta a la sim 3G Así que yo le voy a poner aquí una sim 4G y luego hacer una prueba de velocidad A ver si es capaz de navegar únicamente en 3G o si puede navegar a velocidades de 4G Eso lo veremos en un siguiente video así que no olviden suscribirse, dale manito arriba a este video Y like, clic, clic, es completamente gratis, dale manito arriba Ya le puse la sim, así que voy a ponerle la tapa Lo ideal sería poner la tapa siempre comenzando por el lado donde tiene botones Ya que tiene el botón de encendido en la parte de arriba Arrancamos por ese punto y luego hacemos unas pequeñas presiones Y listo, vamos a prender el teléfono Y comprobar que en la parte de arriba tengamos señal Es muy importante cuando compren un teléfono de segunda Pídale la factura a la persona que le está vendiendo Ya que hoy en día en muchos países, en este caso en Colombia En ocasiones cuando nosotros cambiamos nuestra sim de teléfono Pasamos nuestra sim a otro teléfono por seguridad En ocasiones al nuevo teléfono al cual le ponemos o le cambiamos la sim Es bloqueado y nos toca ir al operador con la factura Para que sea desbloqueado y demostrar que nosotros somos los nuevos dueños de ese teléfono Es importante siempre pedir la factura cuando compren un teléfono Así que vamos a prender la pantalla Vamos a ver si tenemos señal de la nueva sim Y efectivamente ya estoy comenzando a tener aquí barritas de señal Y listo, tengo señal en mi teléfono Podría intentar hacer una llamada Pero yo creo que es más que suficiente así Y para probar que efectivamente nuestra sim está funcionando Lo mejor es hacer una llamada Así que voy a darle aquí llamar Ya puse aquí un teléfono El teléfono de mi otro teléfono que está aquí a la derecha Y esperemos a que timbre Y efectivamente tenemos nuestra sim funcionando Así de fácil es Y eso fue todo por este video No olviden darle manito arriba Suscribirse si no lo han hecho Y estar pendiente a la lista de reproducción Que tengo aquí arriba o abajo Por ahí va a aparecer Hasta la próxima Muchas gracias Like, like, like